Esparramense entre todos los vidrios Tipo, de todos lados van a tener ventaja De ahí van a tener ventaja, de acá van a tener ventaja Nah, igual te estoy boludeando amigo No vas a tener ventaja, pero ahora te voy a encerrar Y ya perdiste, por boludo Tipo, ¿cómo vas a tener ventaja ahí? ¿Sos un boludo?